Bienvenidos a las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Los familiares de Dulce Ivana Núñez Martínez, joven cuyo cadáver fue encontrado calcinado en un baldío de la comunidad de Mesa y Barrilla, no han podido brindarle sagrada sepultura debido a que los restos no han sido entregados por parte de la Fiscalía General del Estado. La joven desapareció el pasado 10 de diciembre cuando salió de su domicilio en la colonia Valle de Señora y acudió a inscribirse a una preparatoria en la colonia Valle del Sol. La alerta Amber no fue activada al momento de su desaparición, sino una semana después cuando hubo más presión de los familiares en difundir sus datos. Esta misma semana hubo una manifestación en donde se pidió justicia por Dulce Ivana. Este año se presentaron 16 denuncias por sufrir extorsión en agencias de vehículos, 13 provenientes de Celaya y tres más de Salamanca. Este último trimestre del año no se reportaron extorsiones o amenazas, así como ningún cierre de agencias, reportó el presidente de AMDA, Arturo González Palomino. Las agencias Irapuato, Salamanca y Celaya es donde se redobló la estrategia para evitar situaciones como las que enfrentó Ford en septiembre, agencia amenazada y rafagueada. Pero además de los golpes a las agencias, los traslados carreteros continúan siendo perseguidos por criminales, principalmente en los tramos Querétaro-Celaya, Aguascalientes-León y cuando vienen de Guadalajara. Centros comerciales, unidades habitacionales y particulares fueron los encargados de que en poco más de un año se talaran con autorización de la Dirección de Gestión Ambiental 2.831 árboles entre octubre del 2018 a noviembre de este año. De estas talas, 553 corresponden a trámite de intervención al arbolado urbano, para lo cual se tuvo que compensar con 2.599 árboles. La cifra restante de 2.278 talas fueron por impacto ambiental. Bajo el argumento de daño en banquetas, árboles secos que representan daño a la ciudadanía y daño estructural, la especie más solicitada para su tala fue el ficus. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana te informamos mucho más.